Cuidado con los alimentos ultraprocesados, te contamos qué son y cuáles son sus efectos sobre la salud. Hub de salud, con Rosa Quintana. Los alimentos ultraprocesados quizá deberían prescindir de la primera de las palabras, no son comida, sino preparaciones industriales comestibles. La diferencia es abismal. Se pueden comer pero han sido elaborados utilizando sustancias derivadas de alimentos. Sus ingredientes suelen llevar un procesamiento previo como puede ser la hidrogenación o fritura de los aceites, la hidrólisis de las proteínas o la refinación de las harinas. La realidad es que no tienen ningún alimento completo. No son buenos para el organismo, ¿por qué? Son insanos, estimulan el apetito de manera artificial y su consumo se relaciona con el aumento de enfermedades. En su etiquetado es frecuente leer materias primas refinadas como pueden ser azúcar, harina, aceites vegetales, sal y aditivos, conservantes, estabilizantes, emulsionantes, disolventes, aglutinantes, infladores, edulcorantes y potenciadores del color y del sabor. ¿Cómo saber si un alimento es ultraprocesado? Si contiene más de cinco ingredientes distintos y entre ellos figuran los azúcares, las harinas refinadas, los aceites vegetales refinados, los aditivos o la sal, es un producto ultraprocesado. ¿Cuáles son los principales ultraprocesados que nos solemos encontrar? Bebidas carbonatadas, bocaditos dulces o salados, helados, dulces, galletas y tartas industriales, margarinas y otros untables, bebidas azucaradas, precocinados, carnes procesadas, lácteos azucarados, pizzas, nuggets, barritas energéticas, barritas dietéticas y estos son sólo algunos ejemplos. No es para tomárselo a broma, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país. ¿Qué podemos entonces hacer? Consumir alimentos sin etiqueta y sin lista de ingredientes, alimentos frescos de primera necesidad, como son las frutas, las verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, huevos, carne y pescado frescos. En caso de llevar ingredientes, un truco muy fácil es evitar todo lo que contenga más de tres componentes en su etiqueta.